La reforma fiscal 2014 generó más daño en el país. La formalidad de las empresas es una tarea. La proveeduría maquiladora sigue siendo el gran cliente de mercado. La transparencia gubernamental continúa siendo talón de gestión. Para producir altos posibilidades. Las leyes antilapados. Solo Negocios Radio. Las mejores entrevistas y análisis para lograr una toma de decisiones adecuada. Contáctenos. Correo electrónico. Correo arroba solonegocios.mx Página de internet. www.solonegocios.mx Facebook. www.facebook.com diagonal solonegocios.mx Twitter. Arroba solonegocios. Y recuerde, no es nada personal. Son solo negocios. Muy buenas tardes, vengan todos ustedes. Mi nombre es Alejandro Sandoval. Estamos sintonizándonos desde el 1300 de Amplitud Modulada. Así como por internet. En este viernes 18 de marzo de 2022. Donde platicaremos de una serie de temas relativos al acontecer económico. Que aquí me estoy organizando en el sistema. Pero que, bueno, pues son relevantes. El miércoles pasado, el Instituto Mexicano de Ejecutivos de Finanzas llevó a cabo su conferencia de prensa mensual. Liderada por Alejandro Hernández Bringas, que es el presidente nacional de IMEF. Y que, acompañado de diversos economistas que pertenecen al Comité de Estudios Económicos de IMEF, aportan sus planteamientos sobre el acontecer económico mes a mes. Y, bueno, desarrollan esta temática, ¿no? Entre ellos Mario Correa Martínez, que es el presidente nacional de Estudios Económicos. Y Fernanda Cenizo, quien es la presidente del Consejo Técnico de nuestro organismo. Y, bueno, vamos a hablar de esta. Y, también, el día de hoy, Banco de México emitió su reporte trimestral de economías regionales. Recordemos la relevancia de comprender la condición, pues, regional de nuestro país, heterogénea, y que, por ende, es menester hacer un análisis regional de lo que ocurre en las diferentes zonas del país. Y, en base a ello, bueno, pues, estaremos discutiendo esta hora estos dos temas. ¿Qué señala IMEF? Bueno, recordemos que normalmente IMEF hace un análisis sobre la coyuntura general de la economía global, incluso, y sobre la economía nacional en concreto, para luego plantear escenarios de perspectiva sobre por qué el Comité de Estudios Económicos plantea cuáles serían los elementos de pronóstico y verificar esos pronósticos. En su caso, cabe mencionar un tema bien importante porque veía un tuit en la mañana de algún organismo, ¿no?, de estos libertarios, que planteaban que el mejor economista no pronosticaba, sino analizaba. Y, bueno, pues, podemos hacer un juego de palabras. Pero la empresa, y ahí sí recae mucho en IMEF, requiere enfáticamente, pues, pronósticos para tomar decisiones. La empresa de cualquier dimensión, ¿sí? Una empresa muy pequeña, una tienda de abarrotes, pensemos, quizá no necesite ciertos elementos de pronóstico anuales o nacionales, sino incluso locales, y si se puede hasta en su circunscripción, en su colonia, vamos a pensar. Y, por otro lado, requiere saber si hay empleo, si hay crédito en la gente, que tenga disponibilidad de efectivo, etcétera, etcétera, ¿no? Para saber si amplía su inventario, lo mantiene o lo reduce, se endeuda o no se endeuda, cambia maquinarias, no sé, un refrigerador, cosas de ese tipo. Si se compromete o no con una empresa grande de estas que te hacen firmar contratos de exclusividad a cambio de ciertos equipos. Ese es un tipo de decisión que requiere saber, más o menos, ¿hay negocio aquí o no hay negocio? Y, por supuesto, si escalamos los niveles en las empresas, en términos de mayor actividad, de mayor permeabilidad en mercados regionales, pues, obviamente, tienes más necesidad de este tipo de datos para tomar mejores decisiones. El simple hecho de armar un presupuesto, si bien se puede usar con una metodología de costos y verificar cuáles son tus costos base, tus costos fijos, en el tiempo, en el compromiso, pensemos, de un año, pues, obviamente, tienes que equiparar con los variables y, en su caso, las ventas necesarias para subsanar y llegar a un punto de equilibrio. Y luego, buscar añadir un margen de utilidad esperado al respecto. Funciona ello, pues, obviamente, encontramos la impresa necesidad de pronosticar. Y, pues, será con análisis y con seriedad o no, pero es importante. No se trata de apostarle a ver si el presidente le atinó y de entrar en grillas y tonterías de ese tipo. Se trata de tomar mejores decisiones para mejores posicionamientos en la situación económica. Incluso alguien en el hogar, el consumidor del hogar, requiere saber qué puede pasar, ¿no? Y, en función a ello, pues, decidir mejor su consumo, armar mejor su despensa, tomar decisiones de consumos extraordinarios necesarios, como pueden ser las épocas de compra de útiles de los menores, de los hijos, etcétera, ¿no? Y, entonces, esa es la lógica detrás del ánimo de pronosticar. Y, en IMEF, eso hace el Comité de Estudios Económicos dentro de otras actividades. Y, en su caso, lo ilustra en esta conferencia de prensa mensual. Bueno, ¿cuáles son los mensajes principales? El panorama económico internacional está muy complicado. Esto, en función de la decisión de Rusia de invadir Ucrania, y, en particular, de su presidente, porque, aparentemente, Rusia no está muy de acuerdo en términos poblacionales. Pero, bueno, pues, ya sabe, hay poca información. Es un idioma complicado comprenderlo. Y, por lo tanto, la información que llega, pues, puede que estar sesgada o no, vaya usted a saber. Pero lo cierto es que eso genera más complicación en el contexto. Las repercusiones, y ya hablábamos hace tres, cuatro programas de los escenarios, pues, se persiste el uno, ¿verdad? El escenario de solo se mantiene esta guerra entre Ucrania y Rusia, y no hay más países involucrados bélicamente. Pero, en términos de sanciones económicas, ya hay un vendaval de sanciones en contra de Rusia, y empieza a ahorcar a Rusia, por supuesto, pero también, a conciencia de los países que están imponiendo esas sanciones, saben bien que también nos vamos a ahorcar nosotros mismos con el tema de la inflación para empezar. Hay varias repercusiones en la economía mundial, y empieza a permear en mercados financieros muy lentamente. Ha habido buenas notas, pero ciertamente esto va pasando. Y la dimensión, pues, es difícil, sino imposible prever y cuantificar, cuando incluso quienes estudian esos temas, los analistas geopolíticos, se sorprendieron del ataque, porque se pensaba que era más un asunto de negociaciones y de imposiciones, y de repente, pues, balazos, ¿verdad? Y bombazos, no nucleares, pero ciertamente suficientes para llamar a esto una guerra. Dichos impactos que pueden llegar a escalarse, y que no sabemos pronosticar ahora sí a qué nivel, pues, obviamente pueden tener una significancia relevante, sobre todo si comprendemos que un acontecimiento no provoca una consecuencia de manera inmediata y única. Muchas veces, y aquí lo vivimos en México en 2017, con la reapertura del libre mercado de los precios de gasolina, en un mal año para hacerlo, una mala decisión estratégica de Hacienda Federal, de aquel primero de enero de 2017, que se liberan los precios, y que como va para arriba los precios de combustibles internacionales, pues, sube los precios de combustibles nacionales. Y en función a ello, pues, se pensó de principio muy en un aspecto teórico, ah, bueno, pero pues no más es el aumento de precios en un solo día, ya los demás van a ser consecuentes. Bueno, pues, la secuencia de inflación para las siguientes cadenas productivas, ya fuera el productor o el consumidor, generó claramente un impacto de varios meses, que trajo consigo un año altamente inflacionario, cuando México estaba muy controlado en su inflación. O sea, un descuido, una mala decisión, que se pudo haber tomado la decisión desde 2016, cuando los precios estaban bajísimos, y permitir que se amoldaran las condiciones de movilidad de precios de gasolina durante ese 2016, para que en 2017, cuando subieron, que no se sabía que iban a subir, pues, se hubiera tomado con menor impacto. Bueno, lo mismo aquí. Llega una consecuencia particular y directa de una sanción, por ejemplo, recortarnos uno, o el dos más bien, que impacta en gas natural para Alemania, y luego provoca escasez del insumo, elevación de su precio, pero a nivel global, ¿no? Bueno, pues, esa elevación va a permear en diferentes momentos del tiempo, en los diferentes países. Y, obviamente, de repente escucho mucho decir, no, hombre, la inflación de Estados Unidos está peor que la de México, así como que tenemos un mejor gobierno. Eso es un absurdo y un sin propósito. Compararlo. Sí, numéricamente, nominalmente, pues, sí es más grande 7.5 que 7.2, pero, carajo, somos un país mucho más pobre. Cualquier décima de inflación nos impacta mucho más a los mexicanos que a los estadounidenses. Entonces, digo, en ese sentido, obviamente, más vulnerable sea la economía de una nación y de sus pobladores, pues, obviamente, habrá más efectos más duros a enfrentar. La economía nacional muestra combinación de factores negativos, tanto la actividad económica que va disminuyendo, veía un gráfico hace rato comparativo de países latinoamericanos, algunos, y todos a partir de cierto momento de recuperación del 2021 con la economía, para arriba. México estancado. Terrible. Pero esa es la realidad. Nuestra economía está teniendo una actividad económica menguante, limitada. Se recupera un momento, se cae otro, se recupera otro momento, se cae otro, y en el tiempo se queda estancada. La inflación repunta. No tenemos una inflación controlada para nada. Con todos los megaesfuerzos que puede hacer el gobierno federal, subsidiándonos la gasolina, un aspecto que además es criticable, pero también es criticable que no lo hicieran. Entonces, es muy complicado y delicado esa toma de decisiones. Pero lo cierto es que con todo y eso, la inflación sigue permeando, sobre todo la parte subyacente, y pues lo tendremos que confirmar el martes cuando Inegi publique inflación. Pero lo cierto es que este contexto y escenario, pues obviamente es claro. No hay de otra. O los precios se mantienen altos donde están, o siguen subiendo. No se ve cómo puedan bajar. Y encima, el último dato de la balanza comercial, tiene un déficit muy abultado, que pudiera por un lado presumirse, ah, bueno, pues estamos consumiendo mucho más porque importamos mucho más. El problema es que quizás estamos consumiendo lo mismo a precios más caros, porque la balanza comercial de mercancía se publica en divisa, en dólares, no en producto, o sea, no en cantidad de volumen o número de importaciones, o yo qué sé. O sea, se presenta en divisa. Y entonces, pues tiene esa doble interpretación. Y seguramente es una mezcla, que sí mejoramos consumo, pero también que consumimos más caro, ¿no? Entonces, ahí tienes tres aspectos que empiezan a generar impactos, porque ese consumo más caro, pues se traslada a inflación al consumidor. El entorno político doméstico está complicado por muchos acontecimientos y pronunciamientos oficiales que no han abonado a la certidumbre. ¿Qué es el tema de la prensa? ¿Qué es el tema de homicidios a la prensa? ¿Qué es el descuido del gobierno? ¿Qué es el gobierno no tiene la culpa? Que si anoche el tema este de que las empresas van a tener que ser responsables de retener los recursos para pagar a nóminas, a créditos de nómina que dan el sistema financiero, que es notoriamente inconstitucional, ilegal y absurdo. Y además pasado de lanza en función de que le pasas otro costo administrativo a la empresa y filtras un posicionamiento respecto al 123 constitucional, pues inconstitucional, ¿no? Entonces, bueno, pues bueno, ese tipo de cosas no abonan. Encima está todavía el tema de la reforma eléctrica. Ya no se discute tanto, ya no se menciona tanto en términos mediáticos nacionales, pero ahí está y en abril se tiene que aprobar o denegar o modificar o lo que sea. Y es una reforma que se ha asimilado mucho, trae consigo una gran cantidad de riesgos inflacionarios y conflictivos. Un segundo, Arturo, también las relaciones con otras naciones, pues enrarecen las relaciones económicas. Ciertas ficciones con Estados Unidos, ciertas ficciones con la Unión Europea o países específicos, pues con el deterioro de las perspectivas económicas. Nuestra más reciente encuesta señala que para 2022 tendríamos un crecimiento de 1.9% con inflación hacia 5% este año. Teníamos mejores pronósticos en diciembre, teníamos mejores pronósticos en enero y en febrero. O sea, van degradándose los pronósticos. Conforme persiste el conflicto Rusia-Ucrania, obviamente el deterioro de las variables es un hecho. Vamos a corte en en este radio. Sigo aquí en redes sociales. No se vayan, sigan, son los negocios. Sigo aquí en redes. Es nada más que como que se trabó el Zoom, quién sabe qué le pasa. Pero bueno, aquí sigo y el meollo del asunto es hablar de estos puntos. Y bueno, ya estamos en cámara de este lado. ¿Qué más es importante? Obviamente es mucho más grave e impactante la guerra Ucrania-Rusia que la guerra, que las condiciones nacionales. Pero el problema es que las condiciones nacionales pudieran servir como elemento de oportunidad para mejorar el escenario. Sin embargo, no está ocurriendo. Al contrario, son traspiés lo que ocurre y que en su caso trae como consecuencia un escenario errático y complejo. ¿Qué hay de oportunidad? Pues modificación de leyes. Por ejemplo, la OCDE ahí propuso su conjunto de reformas estructurales que pudieran apuntalar la economía. Hay posicionamientos de política pública que pudieran tomarse de decisión que si bien se sacrificaría recursos públicos no tendrías que sacrificar tanto en materia de IEPS. O sea, se está estimando que podría llegar hasta casi el 10%, poquito menos del 10% del presupuesto gubernamental federal, 6 billones de pesos. O sea, estamos hablando de 550 mil millones de pesos que se estarían estimando como máximo a 100 dólares el barril, eso, si no se empeora el escenario, el costo del IEPS, ¿no? Y entonces, pues, astringente. Obviamente, también de manera paralela es fundamental señalarlo, si al SAT se le han dado tantas facultades recaudatorias, créame, este año se van a poner grueso con el asunto porque básicamente pues no hay recursos y en esa pérdida de recursos pues obviamente trae como consecuencia la necesidad pues de echar mano de donde sea, sanciones, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, por ahí viene fuerte el SAT en esa tesitura. Creo que ya vamos a regresar al aire, no estoy seguro, Arturo, para continuar con el boletín de IMEF. Pero, como le digo, pues el punto con el gobierno es su estructura de decisiones, ¿no? O sea, estas decisiones de elevación de costos en carreteras, ¿no? En estos capufes, la posición de, ahí estamos al aire ya, la posición de otros derechos que pudieran aminorar el impacto en cierto alcance. Bueno, estamos regresando al aire aquí en Solo Negocio Radio y otro de los puntos relevantes que señala IMEF dice la dinámica de la inflación en Estados Unidos y México es preocupante pues las presiones son más intensas y persistentes a lo que se pudiera anticipar. Además, se prevé una respuesta más decidida por parte de las bancas centrales pero, bueno, y que ineludiblemente implica subir tasas de interés encareciendo el costo del dinero y pues obviamente inhibiendo tanto al consumo como a la inversión privada. Y unas tasas de interés elevadas en un ambiente inflacionario como se encuentra a partir de una guerra y encima que toda una tequita de encima COVID-19 y las posibles cuarentenas regionales en el planeta y en los países pues básicamente hablas de que viene una volatilidad en mercados financieros empezando desde la bolsa pero que puede recaer a su banco en su localidad. Otro factor de preocupación en México es que en las últimas semanas se ha intensificado la inseguridad con la multiplicación de reprobables actos de violencia que tienen a quedar impunes lo que daña el Estado de Derecho factor fundamental para fomentar el círculo virtuoso de confianza inversión, empleo y crecimiento. Y aquí lo hemos vivido. Yo no he sido muy afán de decir que un problema de seguridad te restringe la inversión de manera absoluta. La misma maquiladora es un ejemplo de que aún cuando tuvimos problemas graves de inseguridad entre 2008 y 2010 la razón de que no se invertía era que estaban en recesión global no de que tenían un temor sobre la seguridad y bueno tiene mucho que ver que los dueños de esas operaciones o no están en México o son portafolios de bolsa que es básicamente imposible determinar quién es el propietario de determinada acción. Digo en algunos alcances se puede pero en general no. Entonces en esa lógica pues obviamente ese tipo de empresas no tenían un tanto conflicto aunque sí termina permeando con otros tópicos ¿verdad? Para los funcionarios locales y demás pero en las escalas comerciales locales pues es terrible tomar una decisión de inversión donde de repente te van a extorsionar o secuestrar o asaltar y cosas de ese tipo ¿no? Entonces obviamente el tema de seguridad es relevante no puede negarse por ningún motivo. En cuanto a la coyuntura económica bueno pues el cambio notable del estallido que ocurre a partir de la guerra Rusia-Ucrania la consecuencia pues la invasión y la motandad que se genera con los ataques el resultado de las sanciones económicas desde los lados occidentales hacia Rusia e indirectamente de Rusia hacia el resto ¿no? del mundo porque pues obviamente ellos también van a ir en posiciones de esa razón y que si bien pues eventualmente si te compran vas a vender no importa quién te compre en principio lo cierto es que pues va a haber recortes productivos para flujos al extranjero de parte de Rusia ¿no? Hay muchas disrupciones en diversos mercados de materias primas fundamentalmente energéticos algunos metales y el trigo que producen incrementos en sus precios y en última instancia el consumo que de esos insumos se generen productos ¿no? También genera sustancias sustanciales perdón presiones adicionales sobre una dinámica inflacionaria que ya venía elevada por el tema de la pandemia que ya no teníamos capacidad de control reconocido incluso por la pena a través de los meses cuando empezó en abril del año pasado ah no es transitoria y pasaron los meses y los meses que decían que era transitoria y cada vez era menos transitoria hasta que quitaron el concepto del renglón del comunicado de la FED y que pues de repente te entopas con que tienes un grave problema y tienes que empezar a subir tasas de manera acelerada cuando no lo esperabas porque tu idea era que las cosas se iban a controlar en materia inflacionaria y tú seguir como FED provocando un crecimiento en los Estados Unidos y pues el beneficio para nosotros en frontera en maquila ¿no? Pero el tema concreto es que pues cambia la visión se entiende en diciembre que las cosas no van por ahí que hay que empezar a elevar tasas se hace el señalamiento obviamente salen las posiciones extremas hay una mega recesión y todo el mundo corra y pues bueno no era algo sensato de repente el 23 de febrero un ataque que no se espera al menos de manera sensata y que permea y que persiste y que continúa y que trae todas estas consecuencias ¿no? La inflación no tiene otro lugar más que para quedarse alta o aumentar por un tiempo por supuesto no es algo indefinido en México la inflación continúa su preocupante tendencia ascendente y si ha habido periodos que ha bajado pero el problema es que persiste al alza y sobre todo con rebotes fuertes ¿no? entonces eso es preocupante en febrero tuvo una sorpresiva alza registrar niveles superiores a los esperados por los analistas además es un mes de 28 días si bien se hacen ajustes por estacionalidad de que te faltan días y lo que sea la realidad es que es un mes de 28 días ¿sí? o sea matemáticamente puede ser un cierto ajuste pero no se no se logra compensar de manera absoluta la realidad de que el mes solo tiene 28 días entonces en esa lógica la inflación es fuerte es dañina ¿no? además ya es un mes donde se supone que ya pasó la cuesta de enero bueno pues digo ¿por qué? de nuevo insisto la cuesta de enero podrán decir no va a durar seis veces lo que quieran en el argot este mexicano pero lo cierto es que la cuesta de enero es porque en enero se paga predial y placas y otro tipo de cosas que solo se pagan en enero como principio para lograr descuentos entonces te desfondan te descapitalizan ¿no? al individuo febrero no tiene esas condicionantes más allá del 14 de febrero realmente no hay ninguna otra fecha de alto gasto o alto consumo que provoque inflación por demanda entonces todo tiene que ver con la oferta en función de precisamente la guerra y de manera paralela yo no podría decir que menor pero seguramente hay algún grado ahí de diferenciación de diferenciación COVID-19 y sus consecuencias este vinculadas a los cuellos de botella de insumos ¿no? sobre todo empezando por semiconductores y le sigues con una cantidad N de situaciones la otra temática que ya empieza a permear aquí en México fuerte y aquí en Juárez en concreto más bien yo creo que nada más Juárez y quizá algunas ciudades fronterizas como Tijuana Laredo bueno Nuevo Laredo etcétera es la falta de mano de obra no hay empleados oye paga más no hay dinero con qué pagar más entonces las condiciones están muy delicadas en la economía y de nuevo no hay de otra más que subir presiones al alza de esperar presiones al alza en la inflación un dato similar de inflación como el de febrero solo ocurrió desde el año 2000 o sea 22 años para que se repitiera un escenario similar estamos en una inflación anual de 7.28% la subyacente .76 fue similar a la de 2017 ya habíamos comentado esto y más elevada incluso que desde 2001 y la parte alimenticia también con crecimientos inusuales porque además no es una época en donde puede haber huracanes o ciclones que te destruyan cosechas y que te traiga consecuencias temporales o sea es un problema inherente a una multiplicidad de factores los limoneros hablan de que los costos de los insecticidas y de otros aditamentos que usan para sus cosechas de limón se multiplicaron en precio y entonces pues ellos tuvieron que subir el precio del limón y si vivimos el precio de llegar hasta 100 pesos por kilo entonces hay orígenes que vienen de nuevo desde la pandemia y la guerra en materia de empleo se logran buenas cifras en enero y febrero logrando 321 mil puestos de trabajo en los dos meses la encuesta nacional de ocupación y empleo tiene una caída de 1.4 millones de personas ocupadas en el mes de enero lo que muy probablemente se explica por el asuntismo en función de Omicron y la mezcla con Delta que se dio en enero sobre todo al principio del mes pero finalmente la ENOE va señalando que la tasa de desempleo va bajando eso sí mal empleo subocupación menos horas disponibles para trabajar lo que guste mucha gente sobre todo mujeres en población no económicamente activa que sí desean regresar a trabajar pero que no pueden por diversas condiciones de su hogar y entonces pues una situación crítica con aparente mejora la balanza comercial en enero presenta el mayor déficit mensual que se tiene desde que se toma registro con 6.285 millones de dólares y una fuerte caída de 20.5% anual en las exportaciones automotrices vinculado a cuellos de botella por semiconductores y otros similares y la expansión de importaciones totales por 18.5% impulsadas por el repunte del 55% de importaciones petroleras mucha más gasolina mucha más cara de nuevo no solo es un tema de que crecimos en consumo bien por crecer en consumo el problema es que también se están encareciendo los productos y la métrica se hace en función de dólares no de los productos por sí mismos y bueno ¿qué hay meses hacia adelante? bueno el exacerbado escenario es de incertidumbre y es muy elevada sobre todo con base al conflicto ruso-ucraniano incluso la pandemia ya más o menos aprendimos a leerla y a entender cómo se moviliza la economía conforme las cuarentenas regionales el conflicto ucraniano no le vemos forma más que o se para o ahí queda o se convierte en un conflicto global nadie quiere el conflicto global no parece ser que había una intervención mayor al respecto por lo tanto se esperaría que ahí se quede el problema es que si se queda por años puede traer consecuencias importantes a la economía y a la par genera oportunidades pero reestructuraciones de la actividad económica en marzo presentamos cambios notables en los pronósticos para el año 2022 donde el producto interno bruto se espera que crezca 1.9% es la primera encuesta que queda por debajo de 2% la inflación se revisa fuerte al alza se esperaba 4.4% en la revisión anterior ahora es 5% o sea sube 60 puntos base es mucho estos pronósticos fueron además antes de conocerse los resultados de la inflación de febrero así que puede ser que termine generándose más conflicto para la siguiente encuesta la tasa de interés de referencia monetaria para el cierre del año se revisa también de manera importante al alza se esperaba 6.75 estamos en 6 la primera semana se esperan 25 puntos base como mínimo 50 como máximo pero pues ahora se espera que suba hasta 7.25 o sea 50 puntos base más de lo que tenía pronosticado IMEF IMEF tenía pronosticado 75 puntos base de alza en 2022 pues ahora vamos a 125 puntos base de alza en 2022 y digo la lectura más clara de esto es cuál es la la tasa de interés de su tarjeta de crédito tiene más cuánto no y ese es el el elemento de impacto es prematuro dimensionar lo que puede traer como consecuencias reales el conflicto bélico para el globo terráqueo y en particular para México sobre todo en materia económica específica y mercados financieros conforme las disrupciones en los diversos mercados si los lujos de comercio se profundice el impacto pues obviamente va a haber notorio las implicaciones en esas áreas y actividades la respuesta de los bancos centrales con su política monetaria para contener las presiones inflacionarias puede traer impacto sobre los mercados y las variables financieras o sea no solo es de manera directa el conflicto que genera la guerra y pues conforme se materialicen y se puedan mejor dimensionar podremos hacer pronósticos más certeros pero ahorita lo que podemos decir conceptualmente la inflación para arriba las tasas para arriba el crecimiento se viene voy a corte el radio regreso en segundos no se vaya sigan solo negocios y pues así las cosas este un contexto delicado pero que trae consigo oportunidades ahorita que me vaya regresando hablo nada más de los pronósticos concretos y luego ya vamos a economías regionales de Banco de México y ahí va a destacar precisamente como el norte ante pandemia y sobre todo el último cuarto trimestre de 2021 trae pues un escenario de oportunidades de crecimiento interesante para el norte del país son la maquila sin embargo se están haciendo esfuerzos recordando el evento o los eventos que hicimos entre varios grupos el año pasado en IMEF el del 31 de agosto si no me equivoco de perspectivas económicas de los siete estados del norte y el del que fue 7 de septiembre que hicimos entre Chiapas Puebla y Juárez y que en su caso recuerdo bien la temática por los líderes de Chiapas y Puebla que exponían los economistas que se invitaron o funcionarios y destacaban sobre todo en la parte de Chiapas la intención de infraestructura para atraer industrial para atraer proveedores para atraer oportunidades ciertamente hay muchas necesidades culturales a tomar en cuenta para invertir allá aún siendo el mismo país de nuevo es un país heterogéneo incluso algunas que se puedan ver hasta injustas pero creo yo que vale la pena echar un vistazo sobre todo el ánimo de la diversificación de las operaciones y si aquí nos estamos ahogando sin empleados pues ahí hay oportunidades para encontrar negocio en el Bajío en la zona de Puebla pues también hay otras grandes oportunidades todo Puebla pues que tiene ahí automotriz y otras industrias cerquita del Estado de México y por supuesto Ciudad de México que pueden traer como consecuencia otro escenario de probabilidades y de alternativas entonces bueno pues ahí hay más o menos el contexto ¿no? y también pues obviamente persistir en la intención del crecimiento hacia la zona norte sobre todo en función estoy regresando al aire y estaba comentando aquí fuera del aire del escenario tan errático también provoca oportunidades estas condiciones que están ocurriendo con la guerra de persistir en el tiempo van a provocar la necesidad de readministrar tus fuentes de proveedores y México teniendo su su vamos a decir este vínculo tan estrecho con Estados Unidos aunque no me encanta decirlo porque siempre insisto en la diversificación pues bueno incluso hasta para diversificar tenemos oportunidad ¿por qué? porque si Rusia produce trigo y podemos encontrar mecánicas agroindustriales para producir trigo perdón pues ahí hay una oportunidad interesante de sustituir esos procesos que requiere inversión y tiempo para que cuaje el negocio y demás de acuerdo pero ahí están y entre más dure el conflicto bélico pues esas oportunidades tienen más consolidación que si Rusia pues el recorte de energéticos obviamente también la sustitución de energéticos en un país con un gobierno tan contrario a la libertad de mercado en materia de energéticos pues es difícil ¿no? que podamos potenciar polos de producción petrolera privada que pueda precisamente empezar a irse a pozos profundos otras mecánicas de extracción de crudo y ser sustituto de Rusia por eso Joe Biden voltea y hace ahora negocios con Venezuela se imagina usted pero pues es la necesidad ¿no? y entonces pues ahí no hay mucho que hacer pero aquellos que estén en la conducta inventiva de producir energía por ejemplo solar pues yo digo bueno ya se ve difícil que podamos empezar a tener la idea de tener parques solares aquí en la zona norte del país que es altamente radial para surtir electricidad a nuestro país pero ¿qué hay para exportarla? digo es es el mismo clima digamos el área de San Jerónimo que el área de este ¿cómo se llama en el lado americano? Dona Ana ¿no? del condado de Dona Ana o pues toda la franja fronteriza mexicana pero hay ventajas competitivas incluso hasta el costo de mano de obra y de nuevo volvemos a ese tema ¿verdad? pero no es una mano de obra este del menor nivel y sin embargo es más competitiva que la estadounidense ¿por qué no pensar en poner parques solares para exportar la electricidad a Estados Unidos y ayudarles a bajar sus costos en función de lo que pueda ocurrir con energéticos no renovables como los hidrocarburos ¿no? y ya pues si algún día el gobierno de México se convence de que sus objetivos de reforma energética son un absurdo y un sin propósito pues quizá podamos tener la oportunidad de México pero bueno lo cierto es que ahí hay espacio de oportunidad para esa exportación me imagino que tenemos que tocar base con el gobierno eventualmente pero bueno esos son algunos escenarios rápidamente nada más cierro el boletín de IMEF con los pronósticos espera un crecimiento PIB para este año de 1.9% inflación 5% balance público tradicional 3.3% negativo deuda pública pero que también con esta decisión del JEPS en gasolina subsidiado y costo de gasolina probablemente tengan que endeudarse el país o hacer un recurso presupuestario muy doloroso tasa de política monetaria 7.25% en 2.5 mil empleos tipo de cambio 21.50 por dólar estable porque el dólar se va a seguir fortaleciendo no tanto porque México haga algo extraordinario en exportaciones cuenta corriente balanza comercial .6% negativo un poco más alta por el costo más alto de los insumos importados para 2023 espera 2.1% de crecimiento 3.8% de inflación si se espera una convergencia a meta en el techo alto pero este yo creo que esto lo vamos a tener que cambiar el próximo mes balanza público balanza balanza público tradicional 3.4% negativo un punto ligero más de deuda de nuevo sin tomar en cuenta que este año se tuviera que endeudar al país probablemente el próximo tendría que hacerlo tasa de política monetaria 750 ahí sigue aumentando ya ligeramente la tasa en función a que se logre la convergencia hacia inflación empleo IMSS 400.000 incluso por debajo de 2022 tipo de cambio 21.80 ligera depreciación tipo de cuenta corriente como porcentaje del PIB .8% negativo también en función de la inflación y en función de la recuperación económica y el consumo bueno eso dice IMF este en sus perspectivas económicas del mes de marzo de este 2022 que ocurre en el seno de el Banco de México en su reporte de economías regionales cuarto trimestre de 2021 expresado el día de hoy por diversos miembros a cargo de estos investigaciones este pues son indicadores y análisis del banco para la evolución económica que toma en cuenta la junta del gobierno para la información que usa para tomar sus determinaciones y bueno pues analiza el desempeño económico la inflación de las regiones en cuarto trimestre y la opinión de perspectivas empresariales para las encuestas giradas entre el 3 y el 27 de enero de este año sin guerra sin nuevas cuarentenas de COVID digo estábamos ahí en medio de Omicron con ligeras semáforos amarillos naranjones pero que se veía que iba a estar leve como fue leve pero el punto es que pues esto está complicado bien ¿qué pasa en la actividad regional? se estima que durante la cuarta trimestre de 2021 la 4T cuarta transformación iba a decir no es el cuarto trimestre acostumbrémonos al lenguaje económico la actividad económica haya mostrado debilidad en las regiones centrales la debilidad de la religión de la región centro se prevé que haya contribuido a una disminución de la construcción destacamiento de la producción minera y bajo niveles de servicios en específico apoyo a los negocios es cuarto trimestre ¿no? es octubre noviembre diciembre este creo yo poder decir que la pandemia no fue tan impactante estaba la cosa delta era delicada pero era por regiones ¿no? como se iba moviendo las cuarentenas la actividad económica permeaba turísticamente se movía mejor etcétera pero la minería está en los suelos terrible terrible la minería ¿no? la construcción medio que se recupera de repente y se vuelve a caer medio que se recupera lentito pero su caída respecto a 2016 está en los suelos y entonces en el centro destaca más esto la atonía del centro norte se estima que haya derivado del desempeño negativo de la producción manufacturera y de cierto estancamiento de algunas actividades terceras como el comercio la manufactura se estancó también incluso acá para el norte relativamente ¿no? pero pues el tema de semiconductores y todo eso trae como consecuencia que haya cuellos de botella que también permea en la capacidad productiva de las empresas y el comercio pues solo falta ver el terrible buen fin que tuvimos y pues un diciembre con comercio pues sí recuperado pero menguante realmente no salimos de compra los mexicanos en esa época cierta expansión en el norte y en el sur ya en el norte zona Juárez por ejemplo hay crecimiento en las manufacturas distintas equipos de transporte que es donde afecta fundamentalmente el tema de ¿cómo se llama? de las este semiconductores y demás el avance de la recuperación en el sur se espera se funciona bueno se cree que es en función de actividades terceras como el comercio y el turismo que de nuevo la reactivación de zonas turísticas Oaxaca Guerrero en Quintana Roo pues obviamente dio pauta a una mejor movilidad y tiene cierta expansión de actividades agropecuarias y manufactureras y bueno viendo la la perspectiva de movilidad económica pues el norte es el más sólido para arriba el centro norte es este algo debilitador medio plano su perspectiva de crecimiento el sur con cierta pendiente positiva y el centro del país donde está Ciudad de México es muy plana ¿no? muy plano también heterogeneidad de la recuperación regional en la pandemia viendo trimestralmente hacia atrás por un lado como hay una perspectiva de recuperación clara ¿no? desde el segundo trimestre de 2020 que es el peor momento de la pandemia hacia la reapertura de ya de junio de 2020 y luego ya consolidarse hacia septiembre no octubre de 2020 para luego aparentemente mantenerse medio estancada en 2021 ¿no? y ya viendo la estructura por estados pues muy heterogéneo muy heterogéneo destacando mucho más obviamente el norte del país y en algunos alcances algunas entidades relativas como Tabasco que trae una operación de construcción importante con el asunto de Dos Bocas y el Tren Maya por ahí cerca este también está Oaxaca está Chiapas de nuevo creyendo en que el turismo lo ha exaltado relativamente y en el centro pues solo para el caso de Querétaro ¿no? La escala en cierto alcance pero de ahí para abajo todos los demás Ciudad de México Baja California Sur le digo no hay incluso en el norte el más bajo es Coahuila que está por debajo de la umbral de 100 puntos para el ITAE ¿no? heterogeneidad de la recuperación regional durante la pandemia más información por ejemplo la parte de inducción o sea ¿qué sectores o qué circunstancias provocaban una mejoría en ciertas zonas? Por ejemplo en el norte se destaca más casi todos los trimestres anteriores bueno en todos el efecto nacional ¿no? la vinculación que hay en el país de las actividades económicas pero en el norte es donde está mucho más claro un cierto grado de independencia de los efectos sectoriales y los idiosincráticos para la recuperación regional en la actividad económica en la época de pandemia o sea en los trimestres anteriores el indicador de actividad manufacturera basados en PMIs en indicadores de 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 destacando el norte de manera relevante y con una posición más apuntalada de crecimiento en segundo lugar el sur en tercer lugar el centro del país y en cuarto lugar el centro norte ahorita digamos que el centro norte era más sólido que el centro pero no necesariamente en la actividad minera tenemos un repunte del centro norte y todos los lugares incluyendo el norte planos y veíamos el resultado mineral metalúrgico de hace unas fechas y Chihuahua pues cayendo ¿no? en cuanto al valor real de la producción de construcción interesante en el norte la privada va fuerte con ligera caída en el último jalón del año en el último trimestre pero la total va en perspectiva positiva lenta pero positiva la pública cae rotundamente en todo 2020 y casi la mitad de 2021 para recuperarse hacia finales de 2021 otras entidades el sur o otras zonas el sur plano en los tres rubros total pública privada en el centro con caída en los tres rubros y el centro norte también un poco errático como el norte pero a una dimensión más acotada y llegando a un punto de debilidad actual ¿no? Subiristo por bienes y servicios sus ingresos servicios de empresas al menudeo en el norte estancadas en el centro norte estancadas abajo subiendo ligeramente en el sur subiendo un poco más apuntalado en el centro ese es el efecto de resultados hacia último trimestre de 2021 exportaciones manufactureras creciendo sólidas sobre todo las no automotrices las automotrices crecen pero también casi todo 2021 muy aplanadas y solo al final medio que crecen un poco más sólido y las totales perdón y las automotrices concretamente estas que acabo de citar son las totales las automotrices cayendo en picadas hasta el tercer trimestre y subiendo en el cuarto trimestre tengo que hacer corte en radio voy a seguir aquí en solo negocios no se vaya y bueno pues así el efecto de estas condicionantes regionales como lo ve el banco de méxico cuatro regiones del país y que trae consecuencia de análisis subsectorial destacando por la manufactura en el norte pero no en equipo automotriz llámese las de arneses las de piel asientos las de llaves que hacen cosas de coches pues con problemas con problemas notorios en su circunstancia económica pero aún así dando pauta en el escenario de crecimiento incluso en el sector automotriz para este último trimestre de 2021 lo que básicamente da la pauta del escenario expansivo económico que tenemos en la región yo seguir insistiendo y vendiendo el indicador IMEF que no tiene que pagarlo solo tiene que participar en función de su relevancia para medir precisamente la incidencia en las diferentes regiones norte y del resto del país es fundamental su participación este yo creo que voy a dedicar un programa la próxima semana para ese efecto ahí ya lo lo veremos y finalmente pues este el aspecto de crecimiento general del país pues menguante no digo con recuperación pero sobre todo la parte centro norte preocupante la parte centro muy aplanada o sea sigue está en recuperación pero su su ángulo de de despegue es muy muy bajo y solo el sur y el norte propiamente son los los más sólidos y como le digo pues ahí hay una oportunidad en el sur estamos regresando al último segmento de solo negocio radio y bueno pues este me quedé en exportación de manufacturas la participación de las exportaciones manufactureras en el PIB regional pues el norte depende 68% de ello solamente se nos cae la automotriz pues este está complicado ¿verdad? y en la estructura de exportaciones manufactureras por región pues las equipos de transporte tienden hacia el 61. no es cierto el 38.1% en equipo de transporte como le digo y resto de manufacturas el 61.9% en el sur el equipo de transporte es mínimo 7.9% y el resto de manufacturas 92% ahí se entiende por su estructura ¿no? el norte más diversificador el que está como mitad y mitad casi es el centro norte que tiene 53.5 puntos en equipo perdón en resto de manufacturas y 46.5% en equipo de transporte acá nosotros estamos podría decirse un poco más este diversificados ¿qué más es importante? bueno turismo cuartos ocupados a la baja en el norte en el centro norte y en el sur aun cuando presupone que servicios en Chiapas y Oaxaca mejoró el escenario pero no realmente cae el indicador regional de actividad del sector turístico el único que sube es el centro arriba hay pasajeros todos a la baja menos el norte con ligero repunte número de puestos trabajos afiliados al IMSS el norte manda en segundo lugar el centro norte en tercer lugar el sur y en cuarto lugar el centro la tasa de desocupación la tasa de desempleo en el centro es la más alta en segundo lugar en el norte pero pues bueno si dividiamos por ciudades Juárez se trae casi 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 cero y la más baja se da en el sur y en el centro norte en cuanto a inflación la inflación para el mes de febrero repuntando en lo general repuntando en el norte lo más alto que ya anda cerca del 8% luego en el centro norte y en el sur alrededor de 7.5% y en el centro del país 6.78% por ahí entonces ese es el escenario conflictivo para nuestro escenario inflacionario la subyacente también con el norte más fuerte segundo lugar el sur en tercer lugar el centro norte y en último lugar el centro digo aquí si vale la prensa en último lugar el norte está muy inflacionado pero tiene más actividad económica por lo tanto teóricamente debería haber tendencia de compensación y si no la hay estás más cerca de ello con tu flujo de actividad económica en la parte de la variación mensual de desestacionalizada anualizada del índice subyacente cuando se desajuste de estacionalidad con promedio móvil de tres meses pues el norte y el sur están igual en 8.5% el centro norte casi llega a 8% 7.9% y el centro se quedó estancado en 7% la no subyacente todas a la baja después de esa M notoria que se vio en la inflación en donde repunta más o menos hacia junio baja vuelve a repuntar hacia octubre y luego tiende a bajar más o menos hacia diciembre bueno continúa bajando actualmente entonces si alimentos y medicinas y energéticos alimentos y energéticos son causantes de la inflación relevante ha sido hacia atrás pero viene bajando al menos al momento ¿no? ¿cuáles son las perspectivas para los macroeconómicos en materia de expectativas económicas en los siguientes tres meses manufactura baja en el norte seguramente muy vinculado con el tema COVID este centro norte para arriba sur para abajo centro para abajo los servicios no manufactureros y estos son como los base a los indicadores de periodos manufactureros todos para arriba más pronunciado el norte y sobre todo el centro norte o sea lo que puede venir en marzo expectativas de directivos empresariales demanda personal contratado y acervo capital físico en los siguientes 12 meses la pregunta es ¿ustedes van a contratar más? ¿ustedes van a comprar o invertir capital físico? ¿cómo está la condición de su demanda y si va a crecer? y en esa lógica la demanda esperada en el sur y en el centro norte suben y en el norte y en el sur y en el centro perdón bajan personal contratado todos a la baja menos en el norte pero confluyendo todos al mismo punto de más o menos hacia el 70% hacer web capital físico la inversión en todos hacia arriba menos en el norte confluyen finalmente en el mismo punto todos pero lo cierto es que el norte baja la tendencia de inversión y bueno principales respuestas de los representantes de empresas al ser consultados sobre los tres principales factores que pueden obstaculizar el crecimiento de la actividad económica en los siguientes seis meses la inflación 31% en el norte la inflación 27.9% en el centro norte la inflación 29.6% en el centro inflación 31% en el sur la inflación manda punto las condiciones económicas externas son las únicas que diferencian respecto al resto de sectores en segundo lugar se nos preocupa más en el norte lo que pasa en Estados Unidos o en otros países que en el caso del resto del país le preocupa más lo que pasa en el país razones de dependencia ¿no? obviamente y el norte pone en tercer lugar las condiciones internas del país pero todos los demás la gobernanza del país la política la grilla les preocupa mucho digo si uno soña en un país escandinavo para México en términos culturales y de alcance creo que estamos lejísimos de ello esperamos mucho más del gobierno y no no hay nada ahí efectos en la inversión y producción de las unidades económicas ante un fortalecimiento de la seguridad pública porcentaje de establecimientos que cancelaron inversiones como consecuencia de delitos 2.9% en el norte 4.6% en el centro norte 7.7% en el centro 4% en el sur el país promedia 5.5% de cancelaciones de inversiones por delitos escenario contrafactual proveniente de igualar la victimización promedio con la del sur en 2019 por ejemplo en el nacional era 30.5% en el ejercicio contra el actual es 25% o sea baja la victimización de unidades económicas en porcentaje en el año 2021 sobre todo con énfasis este al cuarto trimestre cambios en ganancias y salarios para igualar la victimización respecto al sur el promedio nacional 3.5% en gasto promedio ganancia promedio por uno de los establecimientos y la tasa salarial 1.5% esta comparativa es más compleja en cierto argumento pero lo que se busca es evaluarla contra la victimización o sea cuánto ganan cuánto espera ganar respecto a la situación delictiva del país la balanza de riesgos al alza en función de actividad económica o sea algo positivo que se incrementa el flujo de inversión privada en particular por los efectos de estímulos a nivel internacional y nacional cuáles son los estímulos a nivel internacional que nuestros clientes traigan la cartera llena para consumirlos y a nivel nacional pues no tengo la menor idea pero ellos dicen que hay unos incentivos quizá el reciclo hay medio medio se batalla horrores hacer la declaración pero pues bueno que un mayor control de la pandemia ante el avance de la cobertura de la vacunación impulsa una recuperación más vigorosa a más gente vacunada menos impactos en las zonas de COVID menos hospitalizaciones y demás y más actividad económica que el gasto público en particular la inversión en obras de infraestructura sea mayor que lo esperado no sé en qué se base que esto va a pasar el gobierno debería salir a consumir porque sobre todo en construcción construcción es una actividad económica no edificada de tal forma que al exaltarse provoca una derrama económica más fuerte en el resto de la actividad económica digo si algo ayudó a rescatar la economía en 2001 cuando la recesión aquella fue la construcción de vivienda en Infonavit no porque Infonavit la construyera la Infonavit financiaba y entonces pues ahí el resultado no positivo riesgos a la baja de que baje el crecimiento que la persistencia de la pandemia dé lugar a una recuperación menos vigorosa o sea que estas cuarentenas que podrían llegar aquí a México pues en un espacio más este limitado que se deterioren los indicadores de seguridad pública eso pues es terrible ¿no? de nuevo no es necesaria la pauta absoluta para determinar si una inversión ocurre o no pero si pasa mucho más para comercio al menudeo el saber si hay mucha violencia o no para tomar una decisión de inversión y la incertidumbre interna que afecta la inversión ¿no? las políticas públicas estos albazos como el de anoche etcétera este materia de precios de venta precios de insumos y costos el norte piensa que los precios de venta deberían de aumentar una tasa mayor 27.9% y una tasa similar 33.7% en precios de insumos en el norte 30.2% aumentaría una tasa mayor 31.1% a una más o menos similar al existente y en cuanto a costos salariales el 38.5% de los entrevistados piensa que van a aumentar los costos salariales de manera una tasa mayor y solo 51% a una tasa similar a periodos previos las consideraciones finales expresan Banco de México hacia adelante se anticipa la recuperación económica regional continúe un avance con el proceso de vacunación global y por supuesto en México puede haber una mejoría en la capacidad económica fortaleciendo actividad regional sobre todo en actividades terciarias en las regiones centrales y sur apoyaría la normalización del funcionamiento de las cadenas globales de suministro beneficiando en mayor medida aquellas regiones más orientadas a la exportación de manufactura zona maquila es de prohíberse que la construcción de grandes proyectos de infraestructura en algunas entidades ayuden a una mayor derrama económica de esas zonas Tabasco y toda la zona donde esté pasando el tren Maya con todas las inherentes circunstancias que corresponden a un escenario pues este de destrucción ecológica dos el conflicto entre Rusia y Ucrania implica riesgos para la actividad productiva en las entidades lo destacan no está basado en esto este estudio pero pues se sabe y lo señalan y por último y para despedir para enfrentar los desafíos e impulsar el crecimiento de economías regionales hay que fomentar condiciones adecuadas para la recuperación de la inversión privada de la inversión privada sobre todo Estado de Derecho y Seguridad Pública y ahora ¿cuántos retos tenemos? mejor pasemos un excelente fin de semana nos escuchamos el lunes en punto de las 4 muchas gracias Arturo hasta pronto gracias por su atención agradecemos su atención nos escuchamos de lunes a viernes de 4 a 5 pm a través de el 300 a correo solo negocios piquis 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 piquis